En este lanzamiento, en este anuncio, ya de lo que es el octavo Adozona Golf Cup, el torneo de golf de Adozona, que ya luego de ocho años se ha convertido en uno de los torneos de golf de mayor reputación en República Dominicana. En este año, el torneo lo estaremos realizando en el reconocido campo de golf de Corales en Putacana, un campo de golf donde celebran torneos de la PGA, que es muy reconocido tanto por los jugadores nacionales como a nivel internacional. El torneo se realizará por primera vez durante dos días, el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio. Recuerden que el año pasado el torneo se celebró en dos campos de golf de manera simultánea, rompiendo un récord de jugadores simultáneos en torneos no invitacionales en Romana. En este año lo estaremos haciendo de nuevo en el campo de golf de Corales y Putacana. Estoy acompañado aquí por el representante del comité organizador del torneo, el señor José Tomás Contreras, quien es pasado presidente de Adozona, por el señor Alejandro Llovine, que es el director de toda la parte de montaje y logística, y por Rafael Octavio Castillos, quien es el coordinador técnico de la actividad. El torneo se realizará bajo la modalidad de Scrambles en parejas, por lo que le pasaré la palabra a Rafael Octavio para que por favor nos explique un poco sobre la modalidad de juego y el campo que estaremos jugando en esta octava edición de la Ozona Golf Cup. Gracias, se ha caracterizado el comité organizador por ser innovador cada año. El año pasado, como bien él acaba de decir, se jugó en dos campos simultáneamente en un día. Esta vez se va a jugar en dos, en un campo, pero en dos fechas diferentes, que es el viernes, se jugará, digamos, el 50% de los participantes y el sábado el otro 50%. Y es un torneo que, además de la parte social, el montaje fabuloso, tiene un alto nivel competitivo. Podemos ver que, cuando vamos a las estadísticas del año pasado, en cada una de las categorías, tuvimos que, con diferencia de apenas dos golpes, estaban entre el primero y el sexto y entre el primero y el octavo lugar de cada una de ellas, lo cual quiere decir que fue muy, muy competido el torneo y pronosticamos que este año lo va a hacer por igual. ¿Por qué? Porque el nivel de los jugadores que participan es muy elevado y todos juegan con ese propósito o ese interés marcado en tener un excelente resultado. Vamos a jugar en las categorías A, B, C en caballeros y la categoría de damas. Y las categorías A, B y C de caballeros se reparten de acuerdo al hándicat de cada jugador de ellos con el 25% de la suma en el scramble, de la suma de sus hándicaps, y con una mayor diferencia de cinco golpes entre un jugador y otro componente de la pareja. De modo que esperamos más de 200 jugadores, igual que en los años anteriores, lo cual es descomunal. Vamos a llamarlo en esa forma porque el interés que demuestran los jugadores o golfistas dominicanos en participar en este interesantísimo evento es de primer orden. De modo que vamos a estar allá el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio en el Campo Corales, un campo que está por el libro, como podemos decir, porque es donde se juega un torneo del PGA Tour y está en las mismas condiciones que estaba hace unas cuantas semanas cuando se jugó ese tremendo torneo. De modo que vamos a tener un torneo por todo lo alto esta nueva vez en el Adozona Golf Cup en su octava edición y esperamos que todos ustedes nos acompañen en esos dos días por allá. Muchas gracias. Quizás añadir, en este octavo año, estamos celebrando los 50 años del sector de Zona Franca, por eso nos hemos empecinado en que este sea un torneo especial. Han sido 50 años de grandes colaboraciones tanto a nivel del desarrollo económico y social de toda la República Dominicana. También informarle que una de las características también de este torneo es que parte de los beneficios recaudados son donados a instituciones benéficas. Lo venimos haciendo todos los años y en este año estaremos donando de nuevo parte de los ingresos a instituciones de asistencia social tanto en la comunidad de Verón como en la provincia de Guay. Tendremos también ofertas para todos los jugadores de estadía gracias a las ofertas que nos hace el grupo Punta Cana. O sea que va a ser un fin de semana muy entretenido pero también muy competitivo. La premiación se hará el sábado en la noche bajo una fiesta de premiación. O sea que también es un ingrediente atractivo para que realmente todo el golfista pueda inclusive estar con sus acompañantes o sus familiares durante un fin de semana que va a ser definitivamente memorable. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué es lo que podemos llamar la parte más atractiva de esta otra vez? Sí, bueno como explicamos definitivamente el realizarlo durante dos días es una parte que no lo habíamos hecho anteriormente. Eso le va a dar la oportunidad a más cantidad de jugadores jugar en un campo de tanta reputación como es Corales y nada estaremos de nuevo viernes y sábado. Y también la parte de la fiesta blanca de la ceremonia de premiación que anteriormente se hacía como tradicionalmente se hace que es inmediatamente del torneo. Ahora mismo esto le va a dar la oportunidad de que el jugador pueda inclusive participar en la fiesta junto con su pareja y realmente tener un momento de entretenimiento para todos. Y estamos seguros que va a ser un torneo espectacular. Ya este A2 son algo que realmente se ha constituido uno de los torneos más importantes en el país. No sé, Jovina, ¿tú estás de acuerdo con ese? No, no, no. La mayor cantidad de diferentes productores de cigarros y degustación de cigarros tan grande y degustación de cigarros para los golfistas. Yo sí. Pégase más. Pégase más. Pégase más. Pégase más. Gracias.